Estamos ante un golpe clásico de Cristina. Cuando es tiempo de vacas gordas y de prosperidad del Estado, donde hay cajas para repartir, el kirchnerismo es monolítico. Se ejerce, además, por sus dueños. El kirchnerismo ejerce y atiende por sus propios dueños. Cuando dejan algún delegado en el poder y llega el tiempo de las vacas flacas, generalmente se pelean. Y en esta definición, en este concepto, la historia es pródiga. Estaba leyendo, recogiendo del archivo, cuando el kirchnerismo vació de poder al gobernador de Santa Cruz. En 2011, la cámpora rompió con el gobierno provincial de Daniel Peralta y dejó al oficialismo de Santa Cruz en minoría parlamentaria, con un gabinete quebrado y al gobernador Peralta aislado. Estos golpes de palacio son clásicos. Es un clásico del manual kirchnerista, del manual de Cristina. Lo hicieron con Sergio Acevedo, quien fuera el titular de la SIDE de Néstor Kirchner, luego gobernador, que renunció y se fue, y se cayó, y no habló nunca más. La disputa ahí había sido por los fondos de Santa Cruz. Son destituyentes internos y hay una historia política que lo demuestra. Santa Cruz explica Buenos Aires. Santa Cruz explica el país. Lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, claro. Ayer quedó clarísimo que Cristina está cuestionando la legitimidad de gestión de Alberto Fernández. Quiere tomarle el poder. Cristina Fernández no se va del poder. Ya lo había dicho su barra brava preferido, el que hace de intérprete claro cuando las cosas todavía no quedaron muy claras. Y ese es el Cuervo Larroque. Dijo, no nos vamos del poder, si el gobierno es nuestro. Ya lo había insinuado hace un tiempo, cuando se hicieron las marchas. Ayer lo dijo con absoluta impunidad y prepotencia. Dice Ricardo Roa, hoy en Clarín, en modo ironía, ¿cuándo habrá comprado Larroque el gobierno para decir que es nuestro? No, claro, no habla. Él no tiene acciones. Él obedece. Él es un delegado. En el kirchnerismo no hay... Los únicos dueños son los kirchner. El resto son delegados ocasionales del poder. Hablaba por Cristina. Interpretaba a Cristina. ¿Qué quiere Cristina? Tomarle el poder a Alberto. ¿Para qué? Y este para qué es la pregunta indispensable en este momento de la Argentina. Porque ya sabemos el qué. El qué es este. El qué es este. Y el cómo también. ¿Qué quieren? El poder. ¿Qué quieren? Que Alberto se vaya. ¿Qué quieren? Que renuncien tres ministros. Pero no son tres ministros. Quieren que Alberto modifique o se vaya. Y modificar para Alberto es capitular. Es terminar de vaciar el escasísimo capital político que le queda. Si es que le queda algo. Le quedan tres o cuatro gobernadores. Le quedan cuatro o cinco funcionarios. Una opinión pública que le ha bajado el pulgar. No tiene estructura. No tiene estructura. Alberto es lo que siempre fue. Un lobista empoderado. Pero claro, del otro lado decimos, pero caramba, es el presidente constitucional en un sistema presidencialista que ejerce el poder. Bueno, él no quiere ejercer el poder. O lo ejerce de una manera que solo sirve para bloquear el arrebato kirchnerista. Entonces, ¿qué logra con la tenue resistencia? Un gobierno bloqueado, un gobierno paralizado, congelado y en caída libre. Porque si esto ocurriera en un momento más o menos tranquilo, no, ocurre en el peor momento de la economía argentina. Ahora, cuando la inflación anualizada está en tres dígitos. Cuando de un mes para el otro, la expectativa inflacionaria aumentó entre 10 y 15 puntos. Ya los empresarios están aumentando los precios preventivamente. Porque no tienen dólares para poder producir, para poder reponer. Y porque se atajan de una crisis política que azota y que aviva, como el fuego que se aviva cuando lo soplás, aviva el propio oficialismo. Entonces, ¿querés escuchar al presidente cómo le respondía lánguidamente a Cristina y a Alberto? Perdón, a Cristina y a Larroque. Escuchalo. Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo. Nosotros solo representamos a ese pueblo. Y yo estoy seguro que ese pueblo lo que quiere es esto. Que trabajemos juntos, que nos integremos. Que cumplamos con las palabras empeñadas. Yo tengo la certeza que trabajé cada día de presidente cumpliendo los compromisos que me di para con la gente. Y que quedan muchos todavía por cumplir. Pero que muchos los hemos cumplido. La gente opina lo contrario. Por lo tanto, ni siquiera este presidente puede apoyarse en que tiene razón. No, las encuestas, su propia imagen, desmiente esta creencia propia. Y tampoco cumplió lo que acordó con Cristina. Con lo cual, como le dijo, y hoy lo pone en tapa página 12. Andrés Larroque lo acusó a Alberto de adulterar el contrato electoral de 2019. Pero acá viene el punto. ¿Para qué quiere el poder Cristina? ¿Para qué le quiere tomar el poder Cristina? Para salvar lo poco que le queda. La tesis imperante en el periodismo político de estas últimas semanas es que Cristina quiere salvarse. Como quien se escapa, yo decía, el arca de Noé. Arma un arca de Noé para salvarse y flotar del diluvio que viene. Me parece que puede haber un segundo plan. Y hoy lo esbozaba el bebo a partir de una fuente muy importante de alguien que se quemó en el fuego, y no digo más, se quemó en el fuego del 2001. Están queriendo tomarle el poder para poner un títere que haga el trabajo sucio, que se coma en un fuego inflacionario tal vez, para que ajuste las variables, aumentar retenciones, algún cálculo maléfico para tratar luego de llegar al 2023 con alguna chance. ¿Eso es una teoría que circula hoy entre viejos lobos de mar o no, bebo? Sí, señor. Devaluás fuerte, al mismo tiempo ponés retenciones, recaudás mucho más, porque si devaluás, por ejemplo, 50% con las retenciones altas, recaudás en dólares, licuás la deuda en pesos y arrancás otra vez de nuevo. Eso sí, dos escalones más abajo para todo el mundo porque van a estar más pobres. ¿Cuál es el plan del golpe de Cristina? Esta es la pregunta. El golpe ya está. El manual es clarito. Le quieren tomar el poder a Alberto. La pregunta operativa es ¿para qué? Porque en la respuesta puede estar el huevo de la serpiente de la próxima crisis que está más cerca de todo lo que pensamos.